Subo un puro cuento que por ahí, tuve que tener que creer a mí, yo te lo juro que yo no fui. Si te vienes la contame, no sientas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Todos me dicen que podrá ir, quien tiene cara de yo no fui, quítese el cerebro y yo no fui, tuve que tener que creer a mí, ay la mamá que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui, tú tienes cara de pirulí, yo te aseguro que yo no fui, mira chaparra que yo no fui. ¿Qué te crees?